o de modificar este artículo del Código Penal, está traicionando el juramento que hizo hace dos días ante el jefe del Estado, con lo cual es muy probable que piense en él. Porque mentir no es delito en el Código Penal. No, porque por ahí decían que había dicho alguna verdad. Pero independientemente de que lo vayan a indultar o demás, a Junquera le acompañan dos delitos. Uno es el de inhabilitación y el otro, Sánchez Esquerdanos, y toda la corte progre es el de corrupción por malversación de fondos. Con lo cual van a seguir estando perseguidos, no se van a poder presentar a elecciones y vamos a tener un galimatías más grande en el cual nos han metido en estos momentos.